Voy a pedirme el permiso y andan paseando al picoso Un cuaco café tostado de fina sangre y hermoso Carga asustado a su dueño por su récord espantoso El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Alado a su compadre no lo abandona jamás Esperan a nuevos años, saben que van a ganar Los pesqueros de potrillo se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Ocho, nueve ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Sí, vale la cingada ¡Vámonos güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! Vamos a decir para la chingada, vámonos güey A la puerta, y se lo eliminaron ¡Vamos a decir para la chingada, vámonos güey! ¡Vamos a decir para la chingada, vámonos güey! Pero Bachizo a su modo, fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño, y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella, y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo, ahí se le vio lo ligero En esa cuadra el lucero, no dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto, y al patito consentido Y al escandalo y paqueado, los mandó sin hacer ruido ¿Quién sabe al cebollero? La Teresa, el capulín Y el ángel de los encinas, nunca jamás vio su crín Y al macho y al intocable, muchos los hizo sufrir Las cuadras lo reconocen, que corre como ninguno No cabe duda, que el cuaco ha gritó en el dejamudos Porque a todos le ha ganado, limpiecito uno por uno No cabe duda, que el cuaco ha gritó en el dejamudos No cabe duda, que el cuaco ha gritó en el dejamudos